Las palabras del señor Presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, a quien vamos a recibir con fuertes palmas. Muchas gracias. Muchas gracias queridos compatriotas de Pau Cartambo, Pasco. Muy contentos de estar aquí. No es la primera vez que he venido acá. Ya vine de candidato, pasé por acá. Hemos estado aquí en el año 2006. Un poco hace 10 años, pero he pasado por acá bajando de Pasco. Pero como Presidente de la República, estamos viniendo acá para traer un mensaje de esperanza, un mensaje de unidad, un mensaje de cambio. Hemos escuchado a sus autoridades y normalmente tratamos de atender todas las necesidades de las autoridades. Alcaldes, gobernadores regionales, porque queremos trabajar en coordinación con sus autoridades. Porque quién mejor que sus autoridades conocen el terreno y saben las necesidades de Pasco. Claro que lo que normalmente no escucho es que el alcalde rinda cuentas acá de la plata que ha recibido. Porque eso también tiene que hacerse. No es solamente pedir, sino tiene que rendir cuentas. Por ejemplo, el año pasado recibió 23 millones y solo ha ejecutado 15. Quiere decir que 8 millones han tenido que devolver. Entonces, eso también es bueno que rendan cuentas. Porque no es cuestión de estirar la mano nada más y pedir. Porque si no, ¿de qué sirve esto? Entonces, nosotros como gobierno central venimos a apoyar lo bueno. Y también decir las cosas que tienen que hacerse acá. Porque cuando estamos ya a meses de salir, a meses de salir del gobierno, nos llegan pedidos que debieron haberse hecho hace un par de años. Entonces, si no, no hay continuidad. Porque ya las autoridades tienen dos años electos acá, trabajando acá. Y, cómo no, seguir apoyando en lo que es el Hospital Regional de Pasco. La carretera que conecte Pasco con Paucartambo. Que lamentablemente, lamentablemente, lamentablemente ustedes saben lo que ha pasado con la plata que hemos dado nosotros como gobierno central a esa carretera. Porque ya le hemos puesto plata. Sin embargo, todavía no se construye la carretera. Habrán mejorado algo, porque cuando yo la recorrí en el 2006 era una desgracia. Entonces, vamos nuevamente a apoyar. Ahora se está haciendo el perfil, estamos aprobando el perfil. Pero yo les rogaría y les invocaría a las autoridades que también se pongan a trabajar. No solamente es cacarear, sino también poner el huevo. Entonces, así me gusta trabajar a mí. Y por eso que hay alcaldes, gobernadores regionales que me siguen el paso y van rápido. Y si vamos de la mano, vamos lejos. Pero cuando el alcalde, no lo digo por el de acá, no lo digo por usted. Sino en otras localidades. Va lento, entonces se queda con todo un cúmulo de proyectos. Y solo saben decir, y esto, y esto, y esto. Y bueno, ¿y dónde está la plata que te hemos dado? ¿Dónde está la plata que se le da al gobierno provincial? ¿Dónde está la plata que se le da al gobierno regional? En el año 2012, aproximadamente, en Pasco, en Oxapampa, hicimos un consejo de ministro descentralizado. Y ahí comprometimos 2.100 millones de soles para Pasco. Para una serie de obras. Hoy día, con las carreteras que estamos construyendo, estamos superando los 3.500 millones de soles para Pasco. Es decir, hay aproximadamente 1.400 millones de soles más que se está dando a Pasco en proyectos. Proyectos que permitan integrar Pasco, zona de sierra con selva. Proyectos que permiten integrar Pasco con la costa a través de paralelas a la carretera central. El hospital regional. El emblemático proyecto de saneamiento que requiere Cerro de Pasco, donde hoy día está en ejecución la obra, pero todavía no está terminada. Y es una lástima porque esto ya lo hemos venido dando hace tiempo. Una de las primeras remesas de plata, transferencias que hicimos a Pasco, fue justamente para el saneamiento. Y también hemos pagado los proyectos de inversión que bajaban de Pasco, o de Cerro de Pasco, hacia Paucartambo y Selva Central. Lamentablemente, lamentablemente no se han hecho bien las cosas y hay que mirar para adelante, hay que ajustar lo que hay que ajustar porque la gente se está perjudicando. Así que cuenten con nosotros hasta el último minuto para seguir trabajando por los proyectos. Este gobierno va a seguir trabajando. Nosotros hemos trabajado, hemos construido políticas de Estado que el siguiente gobierno va a tener que continuarlas. No tiene escapatoria. Porque la política social, por ejemplo, a través de la creación del Ministerio del Desarrollo de la Inclusión Social, que nos permite crear programas como Pensión 65, Jaliguarma, Jacubiñay, Cunamás, Los Tambos, el FICE, el FONIE, el Sistema Nacional de Becas con Beca 18 y tantos otros programas que solamente en este gobierno hemos creado aproximadamente 30 nuevos programas sociales, 30 programas sociales que hoy día nos permiten salir de la pobreza, nos permiten a la gente que necesita darle una pensión a los niños en la primera infancia, darles el seguro integral de salud. Eso no lo tenían antes. Cualquier niño de 0 a 5 años que no está en salud, que no tiene seguro, automáticamente se le incluye en el seguro integral de salud. Y que este seguro integral de salud no solamente cubre lo básico. Hoy día estamos llevando a niños a tratarse, inclusive a Lima y al extranjero, cuando son enfermedades complicadas, porque cada vida es importante para nosotros y sobre todo la vida de nuestros hijos. Eso es lo que estamos haciendo. Hemos metido más de 5 mil millones de soles en lo que es la política social. Hoy día tenemos más de 100 mil jóvenes que están estudiando a través de Beca 18, Beca Excelencia, Beca Presidente de la República, Beca Licenciado, Beca Braga, y todas las becas que hemos construido. Hoy día tenemos cunamás que son guarderías infantiles en las diversas zonas del país donde los alcaldes nos dan un terreno saneado. Les ponemos un cunamás y lo pagamos nosotros para cuidar a nuestros hijos, su nutrición y que las madres puedan ir a trabajar y no necesariamente estén quedándose todo el día cuidando a sus criaturas. Estamos trabajando además de eso otros programas más que nos permiten construir país. Ese legado social es un legado que no se queda ahora nada más. Es un legado que seguirá para los siguientes gobiernos. El siguiente gobernante, sea el que sea, deberá ampliar Beca 18 a 200.000 beneficiarios. Deberá ampliar los programas sociales que hoy día están medio millón de adultos mayores de 65 en pensión 65. Deberá ampliarlos. Deberá ampliar juntos. Deberá ampliar cunamás. Deberá ampliar Jalihuarma. Jalihuarma hoy día da 3.3 millones de raciones diarias en colegios públicos. Pero no podemos dar en secundaria en todos los colegios públicos. Es ahora la siguiente tarea del siguiente gobierno que amplíe Jalihuarma a todos los colegios públicos en la secundaria. Eso es lo que tenemos que demandar al siguiente gobierno para estos 5 años. Estos son legados de la política social. La política educativa es otro legado que estamos construyendo. Porque cuando llegamos a gobierno el Estado solo invertía 2.9% del Producto Bruto Interno en educación. Nosotros le hemos elevado a más de 4% del Producto Bruto en educación. Quiere decir que hemos conseguido plata para construir más escuelas. Hemos conseguido plata para destinarla a la mejor en la educación. Hemos conseguido plata para hacer una reforma educativa e ir mejorando paulativamente el sueldo de los maestros. Hemos conseguido plata para dar becas de estudio. Hemos conseguido dinero para crear programas como Ruta Solidarias donde estamos dando más de 5.000 bicicletas por región para que puedan distribuirse en el área rural para que los niños, nuestros hijos puedan ir a la escuela en menor tiempo y no como es en el área rural que se demora media hora caminando. Ahora pueden irse en bicicleta. Pero tenemos que expandir estos programas. Por eso es que demando que el siguiente gobierno continuando la política educativa llegue al 6% de inversión del Producto Bruto interno a la educación. De tal manera de que podamos al 2021 doblar el sueldo de los maestros, podamos construir más escuelas, podamos doblar el número de becarios que tiene hoy día el Perú. Que podamos seguir construyendo los colegios de alto rendimiento que tienen uno por cada región. Ahora necesitamos uno por cada provincia. Necesitamos entonces seguir avanzando en la educación y particularmente en Pasco porque la educación en el Perú ha sido un instrumento de separación, de división entre los que tenían plata y podían pagar la educación y los que no tenían y simplemente tenían una educación mediocre o simplemente no tenían educación. Y el Perú ha apostado desde que es república a la minería, ha apostado desde que es república a las actividades extractivas, pero nunca a la educación. Por eso es que el Perú es uno de los primeros países exportadores de minerales, pero hay desigualdad porque el mismo Pasco sufre esa desigualdad. Por eso es que necesitamos hoy día reivindicar a Pasco entregando educación, entregando obras de infraestructura en carreteras como la está demandando Pau Cartambo y los vamos a apoyar. Hospitalarias, lo que necesitamos es seguir construyendo estas políticas y eso es lo que nosotros creemos que tiene que hacer el siguiente gobierno. Por eso es que estamos aquí y yo no sé cuántos presidentes de la república habrán venido a Pasco o habrán venido a Pau Cartambo. y por qué no vienen no vienen porque solamente les van a mirar la cara porque no han hecho nada. Entonces, ¿para qué van a venir? Nosotros sí venimos porque nosotros sí construimos país desde abajo y desde adentro y somos una familia una familia 100% peruana que está trabajando aquí que venimos también de provincias y venimos trabajando con Nadine que es una activista de la política social que es una mujer como ustedes que se preocupa de la política social. Así que ven, Nadine. queridos compatriotas ¿cómo están? Nosotros también estamos muy bien orgullosos de verlos orgullosos de ver a nuestros niños a nuestros adultos mayores a todos nuestros compatriotas en Pau Cartambo pero también y a través de ustedes a todo a todo Pasco. Nosotros queremos ahora decirles y mi mensaje es para los niñitos para los jóvenes para los padres hay algo que ha hecho este gobierno especialmente importante especialmente importante y es la educación jamás jamás nunca se ha invertido tanto en educación cuando nosotros veníamos con Ollanta Cerro de Pasco fue su primer cambio cuando nos casamos un vivo y veníamos de eso y veníamos viendo la pobreza de nuestra gente la pobreza de nuestros adultos mayores y decíamos uno puede soportar eso ser pobre pero no podemos soportarla no tenemos por qué aguantarla para nuestros hijos por eso este gobierno ha hecho dos cosas significativas con la educación ha elevado el presupuesto como nunca antes y le ha dado calidad a nuestra educación y eso tiene que continuar ambos factores los próximos gobiernos tienen que aumentar el presupuesto y seguir con la misma calidad de educación que ahora tienen nuestros niños que ahora tienen nuestros jóvenes de beca de 18 que ahora tienen en sus escuelas Jaliguarma por ejemplo es un salto fundamental y este gobierno lo ha empezado yo también tengo hijos tenemos hijos tres niños todavía pequeños y ellos siempre son muy activistas de estas políticas de educación porque saben muy bien que ahí está el detalle como diría Cantinflas ahí está el detalle con la educación nos hacemos grandes puede haber mucha plata destinada a otras cosas en los años en algunas décadas pasadas hubo mucha plata para la corrupción y que nos quedó a nosotros nada se lo llevaron pocas manos que salieron del país que nos abandonaron por fax se acuerdan de eso ahora necesitamos ese dinero para invertir en nuestros niños en nuestros jóvenes y darles dignidad a nuestros adultos mayores que han luchado y se han fajado por nosotros yo como madre como madre compañera del presidente les digo seguiremos trabajando aún después seguiremos trabajando por ustedes muchas gracias y así es así es porque Nadine dijo algo que es cierto cuando nos casamos en el año 99 vinimos a trabajar en Cuilacocha y veíamos veíamos ahí la pobreza pero pero también cuando he sido soldado cuando he sido soldado he visto la pobreza en las diferentes regiones que me ha tocado servir levantar abrazos a los licenciados los que han hecho servicio militar muy bien muy bien señores muy bien compatriotas porque cuando hemos avanzado en nuestra vida lo que hemos descubierto es que el Perú se construyó desigual el Perú se construyó como país minero antes de la república durante la época de los incas el Perú era agrario el Perú era agrario pero cuando llega la colonia y llega la república el Perú se convierte en un país minero muchas gracias mañana es su cumpleaños la república ¡Gracias! Muchas gracias por acordarse si mañana es el cumpleaños de Nadine y seguimos trabajando, todos los días trabajamos porque el Perú tiene todos los días late, todos los días hay necesidades que ir resolviendo y solo quería transmitirles mis pensamientos, mi visión, nuestra visión como familia porque normalmente los que han gobernado el país han gobernado para pocos, han gobernado para minorías pero no en general para el pueblo porque no me digan que el Perú no tenía plata para crear el sistema nacional de becas o para crear un programa como Jalibuarma de alimentación o el aseguramiento integral de salud para todos los niños o el plan Esperanza que es una lucha contra el cáncer o tantos otros programas que hemos ido construyendo El Perú sí tenía plata, claro que había plata pero la prioridad no estaba en el pueblo, no estaba en nuestros hijos porque el Perú era minero y entonces la prioridad era sacar el oro y la plata y el cobre afuera y traer más dinero y comprar cosas importadas Es por eso que hoy día aquí en el Perú no se fabrican ni un celular, todo viene de afuera, no se fabrican automóviles, vienen de afuera Entonces todo eso, la modernidad la pagamos con nuestra minería y cada día cuesta más caro pagar esa modernidad Entonces, ¿cuál es la clave del desarrollo? Como dijo Nadine, la educación, la educación y la alimentación El Perú ha tenido crecimiento económico muchas veces, como dicen estos grandes científicos de la economía que el crecimiento es fundamental, el crecimiento es importante Pero si no hay distribución de nada te va y el crecimiento El Perú ha vivido el boom del oro, de la plata, el boom del caucho, del salitre, del guano Y no hemos cambiado, seguimos siendo un país con nuestros problemas de desigualdad Somos un país libre, lo hemos cantado en el himno nacional y nuestras compatriotas niñas en Quechua han cantado el himno nacional Ya sabemos que dicen que somos libres, el problema es que no somos iguales No es un problema de libertad, ahora es un problema de igualdad Entonces necesitamos justamente obras de infraestructura que nos ayuden a reducir la desigualdad Y por eso es que estamos trabajando duro para construir igualdad Se empieza por la alimentación, por la educación, por construir infraestructura Podrán decirnos lo que quieran, la gente que no ha querido esta transformación La gente que no ha querido este cambio Y que nos llenan solamente de insultos a través de la televisión o periódicos Que creen que pueden ocultar todo lo bueno que se ha construido Esos no podrán ocultar que hoy día hay menos pobres en el Perú Hemos sacado a 2 millones de peruanos de la pobreza A casi un millón peruanos y peruanas de la extrema pobreza Hemos construido casi un millón de empleos Eso se visibiliza y estamos donde la gente nos necesita Que hay más obras que hacer, sí, todavía falta más En 5 años es muy difícil, es imposible solucionar los problemas del país Es como que uno quiera que en 5 años nuestras criaturas que recién nacen Ya vayan a la universidad y trabajen No, pero si nos damos las manos como hermanos Si construimos juntos una nación sin pelearnos Si construimos un país sin robar Y construyendo con transparencia las cosas Vamos cambiando Hoy día somos un país que a diferencia de la mayoría de pueblos de América Latina Sigue reduciendo pobreza América Latina está retrocediendo Porque América Latina, al igual que el Perú Son países primarios portadores Son países que viven fundamentalmente los recursos de la naturaleza Es como una familia que vive de la herencia de la abuela Que vive un día, un mes, vende la vajilla El otro día vende la cama El otro día vende los cuadros de la abuela Pero cuando vamos a conseguir nuestros alimentos Nuestra riqueza en base a la inteligencia Eso se consigue con la educación Con la buena alimentación Y con el amor que un gobierno puede sentir por su gente y por sus pobres Y para hacer eso hay que ser peruanos Hay que ser bien peruanos Y haber recorrido el país Para poder encontrar esos pueblos Y descubrir lo que está pasando en cada pueblo Y tratar de ayudar a cada familia Yo no tengo una bola de cristal Para descubrir la pobreza Lo que tengo en mi experiencia Y tengo un sistema de focalización de hogares Para saber cómo te llamas tú Que eres pobre y que estás en pensión 65 Para saber cómo se llaman nuestros hijos Cuyos padres o madres están juntos Para saber cuántos chicos y chicas están en beca 18 Para saber a quién le estamos dando la alimentación En Jalihuarma Y de esa manera poder llegar a tu casa Eso es lo que estamos haciendo Y vamos a seguir trabajando Después del 28 de julio Voy a seguir trabajando con las organizaciones sociales Con las bases Para seguir construyendo Perú Y que nadie nos lo vuelva a robar Muchas gracias querida Pau Cartambo Que viva Pasco Que viva el Perú carajo Muchas gracias Agradecemos las palabras del señor presidente Presidente de la República Y me olvidaba también Porque nos estamos preocupando Hasta de todo Hace pocos días hemos metido una ley De tarifa única eléctrica Para bajar la tarifa en 15 a 30% en el área rural Ya metimos esa ley Y apenas la tengamos La aplicamos Muchas gracias 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 ¡Gracias!